... Utilizamos distintas tecnologías de medición... ...para asegurar que todas las piezas de un vehículo encajan perfectamente. Esta parte de aquí, por ejemplo, el entorno tablet, el consola... ...a pesar de verlo como un todo homogéneo, está formado por más de 100 piezas. Música... ...es básico que la gente sea muy meticulosa, sea detallista... ...y es algo que tienes que llevar dentro. Música... 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 Música...